Hola de nuevo mi gente, continuando con este reportaje especial de País al Día relacionado con lo que es el área del vertedero de Duquesa. Fíjenselo allá, miren como se ve la humareda, el fuego que está encendido el vertedero de Duquesa. Yo estoy aquí en la carretera que va hacia Jacagua y en esta parte que está la Jacagua Masluta, allí al lado, pues sigue igual. Fíjense que aquí, que es parte del área del Santo Domingo Norte, donde está la Jacagua Masluta, no afecta el vertedero de Duquesa. Hacia allá, hacia el Santo Domingo Oeste, hacia el Gran Santo Domingo, la humareda se dirige de una manera natural por la brisa, pero no aquí en la parte de la Jacagua Masluta. Y es la razón por la cual yo sigo hablando con ustedes de que pueden invertir en el área de la Jacagua Masluta sin importar que el vertedero esté encendido. Fíjense, yo estoy al lado de la Jacagua Masluta, que está por allí, ¿verdad? Y miren allá, a lo lejos, como se ve el fuego del vertedero, como se dirige hacia Santo Domingo Oeste. Cualquier cosa estamos a su orden y gracias por seguir con nosotros aquí en País al Día.